Ok, vamos a hacer ejemplos de circuitos magnéticamente acoplados. Tenemos este circuito y nos piden que encontremos V2 entre V1, donde esto es V1, pero nos lo piden como fasores, entonces hay que pasarlo a la frecuencia. Esto obviamente va a ser V1, esto es 10 ángulo de 0, nuestra omega es 10, esto al ser, el inductor es J omega L, entonces sería J10, el otro inductor es J omega L que es 10 por 100 es 1000, sería J1000, las resistencias que se quedan como están y el término M, la inductancia mutua, también se calcula como J omega M, o sea, sería J90, ok. Las corrientes se van a escribir como I1 y como I2, y este voltaje de salida será V2. La pregunta que repito es, el cociente, la fracción V2 entre V1, esa es la respuesta que nos piden. Bueno, esto es un análisis de mallas, vamos a hacer el análisis de mallas, malla 1, malla de la izquierda, la corriente se dibujó en el sentido horario, ¿verdad? Entonces comenzamos en la esquina inferior izquierda, como siempre lo solemos hacer. Sería menos 10, el voltaje no tiene ángulo, por lo tanto es menos 10 a secas, más un ohm, que lo voy a dejar indicado por I1, más J10, I1, pero están magnéticamente acoplados, hay una inductancia mutua, que es ese J90. ¿Eso cómo se toma en cuenta? Bueno, aquí tiene que ir un más o un menos. J90, I2, porque el acoplamiento es con el circuito de la derecha, ¿verdad? Que por ahí fluye una corriente I2. Vamos a poner este I2, todo este término lo voy a poner con otro color. J90, I2, que ahí se acabó el recorrido de la malla, 0. Segunda malla, comenzamos esquina inferior izquierda. La corriente entra por la terminal de abajo. Por convención pasiva, la terminal de abajo es positiva. Sería más, lo dejo indicado así, para que sea explícito, que es J1000, I2. Ahí también ese inductor está magnéticamente acoplado con la malla de la izquierda. Entonces, ahí tengo que escribir más o menos J90, y el acoplamiento es debido a la corriente de la izquierda. Entonces, I1, y me sigo, más 400, I2, igual a 0. ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? Con rojito. La pregunta del millón es, bueno, ¿y cuál es el signo, no? Del J90 en ambas ecuaciones. Es positivo, es negativo, y para eso está la convención del punto. Entonces, veamos. Vamos a hacerlo para la primera ecuación. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice I2. La corriente I2 sale del punto en la malla 2, ¿verdad? Porque ahí es en donde vive esa corriente. I2 vive en la malla 2. La corriente abandona el punto. Ok. De su presentación dice que si la corriente abandona o sale de, que es lo mismo, del punto, entonces, en el otro lado, repito, si la corriente sale o abandona el punto de un lado, en el otro lado, tendremos un voltaje o una terminal negativa. Es decir, aquí voy a tener menos más BM. Es decir, este signo es negativo. Que conste que estoy trabajando con, ay, Dios mío, con I2. Ok. Bueno. Asunto saldado. El signo para la primera ecuación es negativo. Vámonos ahora con la que sigue. La ecuación de la segunda malla. Ahora dice que el acoplamiento se debe a I1. En este caso, la corriente I1 entra al punto. Y en nuestra presentación dice que si la corriente entra a la terminal con punto, en el otro lado, el punto tiene, pues, la terminal positiva. ¿Sale? Por lo tanto, por lo tanto, vean cómo, ya está puesto, ¿eh? Observen cómo cuando yo hice mi malla, mi malla 2, vamos a volverla a hacer, vamos a volverla a recorrer, ¿no? Entonces, fíjense. Más J1000, pues es más J1000. Eso no pasa nada. El J91, esto de aquí, es BME. ¿Ok? Pero vean qué signo tiene BME. Cuando yo entro desde abajo con I2, es negativo, ¿no? Entonces, este más tampoco va. Entonces, es menos J92. I1, perdón. Entonces, ambos son negativos. Esto que acabo de hacer, lo debo y lo puedo, bueno, no lo debo, lo puedo hacer con la malla 1. Recorramos. La corriente I1 va en el sentido horario, ¿no? Entonces, era menos 10 más 1I1 más J11, que es el inductor normalito. Y esto de aquí es BME, el que está en rojo. Vean cómo la corriente entra por la terminal negativa de BME, confirmándose que esto es negativo. Entonces, ya están mis ecuaciones. Mis ecuaciones son esas. Hay que resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ok? Es un sistema feo porque hay que hacerlo por matrices, ¿no? Y bueno, pues ni modo. Hay que resolverlo. No nos queda de otra. Cuando lo resolvemos, encontramos que I1 es igual a 20632 ángulo de menos 38.5 e I2 es igual a 0.172 ángulo de menos 16 amperes, amperes, ¿verdad? Aquí también lo pueden poner si quieren volts. Y bueno, yo necesito encontrar B2 porque me piden aquí B2, ¿no? Pues B2 es por ley de Ohm será 400 por I2 o sea eso implica que mi respuesta B2 entre B1 será 400 por 0.172 ángulo de menos 16.699 sobre 12 ángulo de 0 y mi respuesta B2 entre B1 va a ser 6.88 ángulo de menos 16.7 como estoy dividiendo voltaje entre voltaje eso no tiene dimensiones ¿ok? Y esa es la respuesta se acabó realmente pues no hay mucho más que que hacer esa es la solución del problema ¿ok? Bueno ahorita hacemos otro ya la solución que que la solución ¡Gracias!